No, $144, $144, por $144 dólares, en $144, a la 24, $190 dólares, $190 dólares. 24, $144, $244, también en el Esperanza son 24. ¡Vamos! 24 son los novillos, queridos Luste, son 90 días de plazo, 2% de descuento por contado. Són 24 los novillos, ¡vamos! oferta maripa y santo le avisa que se ofrece a esa noventa para empezarme y se encuentra policia